¿Pueden estar quizás con los que vienen en el aire? Tenemos que hacer sigma. Claro. Pide donde tenemos que saltar. Vámonos a este lugar de aquí cuando nos toque saltar. Ok, a esa azotea. Vamos despacio con el aire, con el despacio, con el aire. Entonces es porque nos toca saltar. Saltamos a la azotea en el amarillo. ¿Lo ven? Sí. Ustedes avisan. Yo estoy acá echando bala acá como un loco. Atrás hay una. Atrás de la azotea esa que les dije, ahí hay alguien. Sí. ¿Quién está cubriendo la izquierda? La izquierda. Yo vi a alguien ahora por la izquierda. Yo voy tirándome para allá. Esto viene ya dentro de poco. Ok, a ver si llego. No, no llegué. No hay manera de subir. Yo no sé cómo subir. No sé cómo subir, muchachas. Creo que está disparando la espalda. Quédense ahí, quédense ahí. Quédense ahí. Qué puta. Nos organizamos en el último segundo. Muchachas. Vamos. Vamos, muchachas. Tienen uno arriba de ustedes. Por ahí se marcó. Dani, ¿dónde marcaste? ¿Dónde te hiciste? Él no es ahí. Acá está. Acá lo tengo. Acá lo tengo. ¿Esta era tuyo? No. Es uno solo. Es ustedes contra uno solo. Es de ustedes contra uno solo. Marcalo, marcalo, marcalo. Es ese man solamente. Marica. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha. ¿Qué pasa? Hay que aguantarla. Hay que aguantarla. Todo en el mundo. Somos de fotocomand. Dame camina. Grábelo, grábelo, grábelo. Hermano. Mariano.